qué tal muy buenos días gracias como siempre por estar ahí vamos a comenzar hablando de pandemia como lo hacemos en todos los informativos desde hace ya varios meses pero hoy si nos lo permiten vamos a comenzar con los datos de otra pandemia la violencia de género violencia extendida por el mundo y que hoy conmemora la lucha contra su práctica la física y la psicológica la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo de creerla inferior al varón un ser que no es nada ni nadie sin el arrope de quien se cree se siente se autoproclama su poseedor su dueño y con ello con el poder y el derecho a juzgarla a quitarle la vida anularle su vida y sus derechos a pegarla abejarla y hasta como les decimos quitarle la vida y en algunos casos arrasar también con la vida de otros miembros de la comunidad familiar por el mero hecho de querer hacer aún más grande el dolor de la mujer a la que se maltrata más allá de que existan otros tipos de violencia y que estemos en contra de todas ellas la que mutila la que mata miles de mujeres en el mundo es la violencia de género que desde 2013 ha acabado en nuestro país con la vida de 1.074 mujeres más las que mueren después como consecuencia de las heridas o complicaciones de una agresión y que no son contabilizadas una media de 153 mujeres al año se imaginan esa misma cifra trasladada a un atentado terrorista y al año siguiente otro y al siguiente otro y así siete años seguidos seguro que eso sí despertaría nuestra preocupación y desprecio pues son igualmente atentados terroristas radio andújar se suma como cada año a nuestra lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres y ha contribuido con la edición de un nuevo cartel que añade un mensaje como cada año que nos invita a la reflexión cada año diferente este año les proponemos esto silenciando la violencia normalizamos la agresión porque quizás sea esto lo que esté haciendo que haya un sector importante de la población que no vea como algo deleznable que un promedio de 137 mujeres mueran al día en el mundo a manos de su pareja o de un miembro familiar radio andújar se va a unir al minuto de silencio que va a secundar andújar a las 12 de la mañana para recordar a las víctimas de violencia de género una iniciativa que se va a extender por toda la provincia y que en nuestra ciudad canalizado el ayuntamiento que ayer presentaba su campaña que incluye una guía cartelería y spot publicitarios la concejala pepa jurado en sintonía con el logo que acompaña nuestra campaña de este año nos dijo lo que no se debe hacer ante casos de violencia de género lo que no hay que hacer es callarse lo que no hay que hacer es callarse y creo que es un mensaje que hemos dado muchas veces incluso ahora cuando vea hay una campaña específica que dedicamos a eso y yo creo que ante cualquier conocimiento de que hay una mujer de que lo decíamos también durante el confinamiento era un momento en el que era más fácil saber que pasaba al otro lado de la pared que te une a la casa de tu vecino y decíamos que hay que ser valiente y que hay que comunicar que estamos creyendo que estamos impuyendo que estamos sospechando que hay un caso de violencia de género cerca de nosotros y si hablamos del coronavirus y cambiamos de asunto hablaremos de la evolución de la pandemia que baja la tasa de contagio en la provincia hasta los 578 casos por cada 100.000 ayer lo habíamos dejado en 625 pero seguimos sumando positivos uno ha sumado andújar una cifra muy por debajo de la que hemos venido hablándoles en los últimos días y además añadimos 33 personas curadas suma un caso lopera uno por cuna cuatro torre don jimeno seis menjíbar tres torre del campo uno arjonilla y ya nos pasamos a linares que suman nueve o los 90 que suman jaén el resto de poblaciones a las que hacemos un seguimiento afortunadamente no notifica ningún positivo ni villanueva de la reina ni marmolejo ni la higuera algo importante que empieza a bajar su tasa de contagio a 1929 casos por cada 100.000 sigue altísimo pero algo es algo y bueno pues son de las buenas nuevas las que tenemos que alegrarnos caso de lopera que tampoco ha dado ningún positivo más cosas de las que hablaremos y luego ya les ampliamos estos detalles los alcaldes y alcaldesas de la comarca concretamente hablamos de andújar al jona la higuera marmolejo villanueva de la reina y lopera se han vuelto a reunir en andújar ayer para abordar la situación que está afrontando el hospital alto guadalquivir y que con tiene consecuencias con que puede tener concretamente en la atención sanitaria que se está prestando a la ciudadanía que puede pasar los representantes municipales denuncian de nuevo que la situación del centro sanitario se está degradando progresivamente denuncian los responsables municipales que nuestro hospital ha pasado de ser un modelo exitoso a encontrarse ahora mismo al borde del precipicio el comunicado unánime lo hacía público isabel uceda la alcaldesa de lopera ha pasado de ser un modelo exitoso a encontrarse al borde del precipicio la nueva junta del partido popular y ciudadano heredaron un hospital ejemplar y lo están llevando a la ruina cuáles son los motivos que nos llevan a pensar esto pues en primer lugar la pérdida de especialidades sanitarias están desapareciendo o deteriorándose servicios que hasta hace años se prestaban con absoluta normalidad los profesionales sanitarios se marchan y la movilidad que podría considerarse como normal en el tema sanitario pues en el hospital alto guadalquivir de andújas los propios profesionales sanitarios ya nos han dado la voz de alarma al existir una situación desfavorable para ellos que hace que no se están cubriendo las vacantes de estos profesionales que se están marchando porque la situación no es atractiva para estos puestos los alcaldes y las alcaldesas creen que hay una estrategia oculta dirigida hacia el hospital alto guadalquivir es esto fruto de la casualidad obedece a una clara intencionalidad de la junta de andalucía esa intencionalidad de la junta de andalucía para este hospital alto guadalquivir de andújar es colapsarlo para tener un argumento y unificarlo al sas o es colapsarlo para privatizarlo para cerrarlo o para convertirlo en un centro de salud en cualquier caso queremos dar la voz de alarma denunciar públicamente una situación que nos preocupa muchísimo y exigir a la junta andalucía que explique urgentemente a los vecinos de esta comarca cuáles son sus intenciones con este hospital y por qué está deteriorando los servicios sanitarios y las condiciones laborales y profesionales de estos trabajadores luego se lo ampliamos les recordamos que vamos a tener un corte en el suministro de agua hoy entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche que va a ser para toda andújar la ropera al sotillo las vegas y la carretera de los villares se va a renovar un sistema de infraestructura hidráulica con la salida de los depósitos generales de andújar por favor se trata de coger el agua que necesitemos no acumularla en exceso que luego nos va a sobrar y la vamos a tirar hace mucho tiempo que no llueve y es necesario ahorrar agua y repasaremos la agenda del día el concejal juan francisco cazalilla nos va a presentar las actividades organizadas con motivo del black friday recordarles también ese minuto de silencio que va a tener lugar en andújar hoy y especialmente se va a escenificar en la fachada del ayuntamiento donde luego en el interior se va a dar lectura a un comunicado y también recordarles que hoy a las 7 de la tarde en 12 campanas de plata van a tener información detallada de la revista mirando al santuario que se ha presentado esta semana en su 34 edición va a ser uno de los asuntos que van a abordar nuestros compañeros gracias que tengan un buen día hasta luego radio andújaros radio andújar profesionales al servicio de la información radio andújaros to